¡Muy nada más! ¡Muy nada más! Una ilusión perdida, es la que alegra mi vida, la que me hace ser quien soy. Quiero que sea contigo, despiertos, dormidos, soñando, pero que sea contigo. Quiero que sea contigo, temblando, de frío, tu abrigo, pero que sea contigo. Quiero que sea contigo, quiero que sea contigo. Quiero que sea contigo, despiertos, dormidos, soñando, pero que sea contigo. Quiero que sea contigo, despiertos, dormidos, soñando, pero que sea contigo. Quiero que sea contigo, despiertos, dormidos, soñando, pero que sea contigo. Quiero que sea contigo, despiertos, dormidos, soñando, pero que sea contigo. Quiero que sea contigo, despiertos, dormidos, soñando, pero que sea contigo. Quiero que sea contigo, despiertos, dormidos, soñando, pero que sea contigo.